Música Música No, sigue vivo Ah No, por el No, rayos El tiene como una perfección Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la parte 2 y la parte final de Minecraft Manho. Ambos episodios los hicimos en días diferentes debido a que en el primer día a uno de los cazadores se le fue la luz, o sea. Y bueno, estábamos teniendo problemas de conexión, así que decidimos hacerlo en otro día. En este manhunt pasan bastantes cosas, se une un cuarto cazador que en verdad no duró mucho, spoil, hay lloros, rage quits, jugadas épicas, PvP, así que nada, si les gusta este contenido peguen un like, suscríbanse a favoritos y compartanlo, muchas gracias por el apoyo al anterior episodio y ahora sí sin más, vamos con el video. Ok, la idea sería pillar un montón de comida y bajar a mina, algo así, amigo. Vale, a ver, aquí hay un montón de vacas en verdad, amigo. Vale, tenemos que matar todas esas vacas para pillar cuero y después encantarnos. Me encantaría hacer una protección uno o algo así, ¿sabes? Ah, mira, aquí hay... Uh, aquí hay una minota, men. Vale, aquí... Uf... Es que en verdad es difícil hacer waterdrops, ¿sabes? Aquí llego, si meto un saltaco llego, creo. Ay, amigo. Uy. Ay, Dios. Ea. Ey, mira, diamantillos. Vale, voy a intentar hacerme full diamante. Porque voy a tener que PvP'ar con ellos. Uh, me dio iron. Nice, ok. Voy a tener que pillar todos estos diamantes para hacerme full diamond y tal, ¿no? Lo que pasa es que, claro... Vale. Sí, voy a tener que PvP'ar con ellos. No sé qué tan bien estoy en PvP ahora mismo, pero bueno, no pasa nada. Ah, mira, con los más diamantes de aquí, WTF. A la verga. Vale, nice, nice. Uy, se me rompió. Uy, va. Eh. What's on? Un spawner, amigo. What? Hermano, un spawner. WTF, hermano. Vale. Manzana de oro. Nice, nice, nice. Fuera, mierda. Ok. Eh, voy a hacerme las pantalones. Voy a hacerme full. No, verá, emoción. ¿Te imaginas que me mató un zombie así? No me lo podría creer, hombre. Fuera, mierda. Vale. Eh, protección uno no me sirve. Sí, sí, sí. Vale, nice. ¿Qué? What? Pusieron las coordenadas. ¿Qué? Me, claro, amigos, se doxearon. Creo que estoy cerca, mío. O sea, fuera de bromas, estoy muy cerca. O sea, no sé dónde están. O sea, yo creo que están como en una aldea, loco. Porque no tiene sentido, entonces. Eso sí, estoy lejazo. Bueno, ahora estoy un poco más cerca. Ay, amigo, no sé. What? Voy a poner... Vale, voy a poner esto aquí. Nice. Voy a intentar hacerme un filo uno o algo así. Alguien aquí. Alguien aquí. Están aquí, están aquí, están aquí. Están aquí. Ahí está Somber, amigo. Somber, no, amigo. Pobre Somber. F, 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 Somber, F, Somber. Oh. Ahí está full diamante, amigo. What? ¿Cómo está full diamante? Con los aldeanos, supongo. Hola. Ahí le di. No le di. Ah, sí, sí le di. Me rompí el escudo. Vale. Lo quemé, lo quemé, lo quemé, lo quemé. Lo quemé, lo quemé. Pero sigue corriendo, guarda. Ven, 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 ven. Ay. Ay, amigo, no le doy. Se murió. Vale. No. No, no, no debí dejarlo ponerse la armadura, amigo. En el agua no puedo, vale. En el agua no puedo pelear, en el agua no puedo pelear. Es muy tosco pelear en el agua, amigo. Demasiado horrible. Vale. Vale, le hice críticos. Debe estar como a tres corazones, amigo. Ah, no. Vale. Nice. GT. 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 Me acaban de disparar. Me acaban de disparar. What? Ah, what the fuck, amigo. Vale, nice. Amigo. Ay, la enderpearl. Uf, ay, Dios santo, amigo. No, no quería comerme la manzana, loco. Ah. Vale. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven. ¿De dónde sacó la armadura, amigo? Debió haber quemado las cosas de Korux. Porque agarró la armadura de Korux, amigo. Ay, no quiero pelear en el agua. Pelear. Pelear en el agua es horrible, loco. Es horrible. Perdón, perdón. 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 No, no, no. Me quemo, me quemo, me quemo. What the fuck? Ay, amigo. Me cagué todo, loco. Me asusté un montón. No, no, no. No te vas a ir en barco. Ven, 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 ven. Ah. Vale, es para allá el... Está detrás mío. Se me rompió, waterfaga mío. Muerte. Muerme. Vale, voy a intentar hacerme el filo 3. Eh, vale. Hacha de diam... Vale, es para allá. Cuidado con que caer en lava. Aunque... A ver, tengo el dedo rápido. Así que nada. Uy. Creo que vi la librería por el lag, eh. Creo que vi la librería por el lag. Vale, sí, sí, sí. Ok. Vale. Puto niño, loco. Están ahí, creo. Sí están ahí, están ahí. Lo veo. Hola. Le hice crítico, amigo. Mi hacha tiene filo 3. O sea, lo... King. Ay, King. Un ratón de laboratorio me encontré. Quémate ahora. Ay. Vale, no... Creo que no tiene lava, eh. No, él no tiene lava. Nice, nice. Vale, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. What? No, what? ¿Qué pasa? Ay, amigo, me cagué todo, loco. Vale, voy a intentar hacer puente lo más rápido posible antes de que vengan y me tiren o algo así. Vale, nice. Necesito enderpearls. Necesito enderpearls ahora mismo, loco. Muérete. Vale. Uy, me tiró. Me tiró lo morado, ¿no? Ah, no. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ay, amigo. ¿Qué me... ¿Qué me disparó, waterpack? Ay, no. Uf, amigo. Tiene muy poca vida, bro. Vale, vale. Ay, Dios. No, no. Vale. Creo que llego. Ay, amigo. Dios. De un salto llego, ¿eh? ¡Oh, oh! Ay, el dragón pasa por debajo de mí. No me lo puedo creer. Pasa por debajo de mí. Ay, el dragón. Mira a todos los endermans que los siguen. Vale. Eh, ya está. No me queda ninguna, ¿eh? Creo. No, los dos contra mí no. ¡Ah! Tenía una cama. Tenía una cama. Ay, volé. Espera. Le voy a poner la cama, ¿eh? No me lo... Uh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Lo mató el enderman, amigo. ¡Ja, ja, ja! Ay, perdón, loco. ¡Ja, ja! Ay, no, amigo. No. Uf. Uf. Le queda muy poca vida, amigo. Le queda muy poca vida. No, no, no. Ay, no, no, no. No le puedo pegar. Ay, Dios. Vale. 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 Vale, vale. Uf. Estoy full vida, en verdad. ¡Fuera! Ven, 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 ven. Tengo enderpearlas, así que... No. No. Vale. Uf. Tenía... Ay, tenía la cama, amigo. Lo vi, loco. Lo vi, lo vi. Le vi las intenciones. Vale. No. Ay, amigos. No puedo seguir así. Adiós. Vale. Tiene que ser aquí. Aquí lo mato. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos, amigo. Vamos. Amigo. Vamos, loco. Vamos. Dame mi huevito, por favor. Resta. Gracias por el huevito. La coña. Eh, me voy. Can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. I'll see you next time.